A esta hora en EBTV Miami recibimos a Rosa María Payá, hija del líder opositor Osvaldo Payá, asesinado por el régimen castrista y también es la dirigente de Fundación Cuba Decide. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy bien, ¿cómo estás, Carla? Bueno, estamos muy atentos, obvio, por la situación en Cuba. Quisiera que nos hicieras un breve recuento del avance de esta lucha. ¿En cuántos puntos de la isla se ha replicado este movimiento? Si es verdad esta cifra de 150 desaparecidos, hay personas quienes hablan ya de asesinados. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación en este momento? Mira, en este momento las principales ciudades del país están militarizadas, pero cuando digo militarizadas es que, por ejemplo, en Santiago de Cuba no se puede pasar de un barrio a otro dentro de la misma ciudad porque están las tropas especiales, las llamadas boinas negras, que son tropas élites de la FARC, pero también está el Ministerio del Interior, también está la policía, también está, por supuesto, la seguridad del Estado. Estamos hablando de las mayores y más generalizadas protestas de las que yo tenga memoria en nuestro país. El día domingo en el municipio de San Antonio de los Baños decenas de miles de personas salieron a la calle gritando libertad, pidiendo el fin de la dictadura. En cuestión de horas, las protestas se multiplicaron a lo largo de toda la isla, desde Pinal de Río hasta Guantánamo. Al menos 45 puntos entre pueblos y ciudades, al menos 45 salieron a protestar el día domingo. Estamos hablando de cientos de miles de personas, si no más de un millón de personas en las calles protestando, al mismo tiempo, durante toda la jornada del domingo, a partir de la tarde, ya comenzaron los actos de violencia por parte de las autoridades de la dictadura y que se fueron incrementando, intensificando y también poniendo cada vez más crueles en muchísimos lugares. La jornada se tornó violenta, en el Malecón Habanero, en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, también en Santiago de Cuba, también en Camagüey. Hubo lugares como Cienfuegos, donde tenemos reportes de agentes de la policía uniéndose. ¿Y eso se confirmó, Rosa María? ¿Eso se confirmó? Tenemos reportes, tenemos reportes, pero de varias fuentes, con lo cual sí está verificado. Ok, quiero preguntarte, ¿cómo trasciende? ¿Hacia dónde se dirige este movimiento? Porque en Venezuela lo hemos visto tantas veces, Rosa María, tú lo has visto tantas veces, este despertar, aquí los venezolanos celebrando, pensando que ya es la batalla final y que nos aproximamos a la victoria y después viene el repliegue, porque siempre pueden más con su poder de fuego. ¿Este momento para Cuba, hacia dónde lleva a la isla? Mira, definitivamente estamos en la etapa final de esta lucha constante del pueblo cubano por salir de la dictadura. La dictadura está en una situación muy vulnerable, pero como tú bien acotabas, tienen las armas y no es que estén dispuestos a usarlo, es que las están usando contra la ciudadanía pacífica y desarmada. Es muy importante, es fundamental, en este momento, en este momento crítico, en este momento en el cual los cubanos y los hijos de los cubanos están en las calles y están sufriendo la represión de la dictadura, es fundamental el apoyo concreto, con acciones de parte de la comunidad internacional. Por eso también son las manifestaciones que se han dado en buena parte del mundo donde hay cubanos, en primer lugar, mandándole el mensaje a sus hermanos en la isla de que no están solos, en Miami se cantaba, si Cuba está en la calle, en Miami también, y es el primer mensaje que se le quiere mandar a los cubanos, a pesar de que desde la tarde del domingo 11 de julio apenas hay acceso a internet en nuestro país, cortaron prácticamente todas las comunicaciones hasta este momento, están cortadas y la mayor parte de la isla simplemente no tiene acceso a internet, pero hay un segundo mensaje muy importante, ese mensaje va para la administración de los Estados Unidos, para cada una de las democracias de las Américas, para la Unión Europea, y es que este es el momento de actuar, para apoyar nada menos que lo que el pueblo cubano está exigiendo en las calles, y el pueblo cubano está exigiendo el fin de la dictadura. Luego de esta pausa, por favor, dinos, ¿por qué crees, qué te hace pensar que esta es la etapa final para el régimen cubano? ¿Y cuál es exactamente el exhorto que haces a la administración Biden? Porque hasta el momento solo hemos visto del mundo en general, condenas, exigen, se pronuncian, piden, pero de allí no pasan, no dan un paso al frente, el mundo se limita a comunicados y a exhortos y a pronunciamientos. Regreso luego de esta pausa con Rosa María Payá, aquí en EBTV Miami. Les hablo de Gran Pollo, este lugar espectacular para compartir en familia, los días de semana también lo puede hacer para hablar de negocios, pero allí lo cierto es, para el objetivo que usted tenga en mente, a la hora de sentarse en esa mesa, tienen un menú exquisito con un pollo en brasa que es delicioso y además tienen esos platos de degustaciones que los van a transportar a Venezuela, las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Les recomiendo que no se pierdan este happy hour de bebidas con la super selección de vinos y cocteles, tienen la sangría, la margarita, el cocoloco, la piña colada y Gran Pollo está en el 7890 del Northwest y la 52 calle en Dural, también los puede llamar al 786-313-3299 y pregunte por esos exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela.